Hola que tal amigos sean bienvenidos a una nueva emisión más de Líder Deportivo, el espacio del Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena IDER, donde te mantendremos con la última información deportiva en deportes, recreación y actividad física de la ciudad. Líder Deportivo Alrededor de 250 personas en convenio con el Ministerio del Deporte le apostaron a su salud y la calidad de vida. De esta forma el Instituto viene desarrollando otros proyectos para fortalecer los hábitos de estilo de vida saludable, promover espacios con movilidad sostenible. Si buena salud quieres tener, al menos a la semana 150 minutos de ejercicio debes hacer. De la misma forma, 5 porciones entre frutas y verduras al día, espacio 100% libre de tabaco y de humo. Anímate, únete a toda la oferta que el Instituto trae para conmemorar la Semana de la Salud e invitarte a que sigas trabajando con nosotros en nuestros puntos de hábitos de estilo saludable. Madrúgala la Salud, Noche Saludable, Actívate Running y de esta forma trabajar por tu salud y por el bienestar y ser una persona mucho más feliz. Me gusta hacer ejercicio todo el tiempo, siempre me ha gustado hacer ejercicio y siempre en la mañana salgo con el profesor Brando hago ejercicio los lunes, miércoles y viernes. Y yo los martes y jueves salgo a trotar, salgo a trotar por toda la avenida. ¿Qué edad parece esta cama? Bueno, yo los invito a toda mi gente del barrio que salgan todas las mañanas a las 5 y media con la actividad para que se quiten esa monotonía, que el ejercicio es bueno para ejercer y sobre todo para los que tienen problemas de articulaciones. Me pareció muy buena ya que a través del deporte generamos salud, conciencia para cuidar el cuerpo. Es muy buena la caminata de 5 kilómetros satisfactoria. Me gustaría que nos unamos más a estas actividades ya que nos genera buena salud para el corazón, para tener una calidad de vida excelente sobre todo. Los invito a que se unan a estas actividades son buenas, tenemos madrugada de salud, caminantes saludables, noches saludables. Tenemos varios eventos, sobre todo gratuitos, así que están cordialmente invitados para que se unan a esta labor muy bonita. Eso es levantarse con el ánimo, solo por la salud. El líder siempre busca aumentar sus grandes ofertas de actividades inclusivas y es por eso que desde el área de recreación le apuestan a la estrategia Actívate por la Inclusión. Para todos los cartageneros con discapacidad auditiva, cognitiva y física, la cita se dará cada 15 días en el supercentro Los Ejecutivos de la Ciudad de Cartagena para que disfruten de la actividad aeróbica y la recreación. Bueno, esta es una estrategia que queremos implementar desde el área de recreación para las personas con discapacidad llamada Actívate por la Inclusión, en donde pretendemos invitar a todas las personas en condición de discapacidad, en silla de rueda, limitación física y discapacidad auditiva para que se integren cada lunes, cada 15 días aquí en el Centro Comercial Los Ejecutivos. Lo que aquí trabajamos es la recreación y el deporte adaptativo, pues obviamente por su condición tratamos de que esas actividades sean asequibles a cada uno de ellos. Entonces desarrollamos recreación, deporte adaptado, entonces pues la idea es disfrutar y que todos estén alegres participando de esta jornada de actividad física musicalizada adaptada para ellos y por supuesto la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Estas actividades nos permiten mirar su capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de resolver un problema, aquí por lo menos estamos midiendo la confianza que tienen unos con otros y la puntería. Todas esas capacidades motrices de base, lanzar, correr, saltar, pues también es la manera que a través del deporte y la recreación ellos lo puedan fortalecer. Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela, mi seña es esta, yo soy una persona sorda, vine aquí por esa actividad, la pasé muy bien, puesto que por la pandemia hemos estado muy aislados en la parte deportiva y recreativa, aquí estamos por eso, gracias. Bueno, yo soy deportista de fútbol sala femenino, soy selección Bolívar, bueno, yo invito a todas las personas que miren las invitaciones que hacen las redes sociales de LIDER, los invito a que vengan y hayan actividades físicas. Bueno, participen solamente es tener una buena actitud, una buena motivación, ponerse los tenis, una ropa adecuada y bueno, a veces pensamos que las personas convencionales son las que ponen las barreras, pero a veces nos encontramos que las mismas personas con discapacidad a veces son las que ponen las barreras. Aquí tenemos cero barreras, cero barreras para que ustedes vengan y participen. El Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena, LIDER, atendió la invitación por parte del Ministerio del Trabajo desde la Plaza de los Coches, donde se llevó el evento denominado Cartagena Libre de Explotación Sensual Comercial para niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero que todo, la acogida de la ciudad ha sido muy importante y hoy una de las pocas veces donde todas las entidades del Estado hacen presencia. Policía Nacional, Fiscalía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Trabajo, Servicio Público del Empleo, tanto del SENA como Nacional. O sea, todas las entidades comprometidas. Un mensaje a la sociedad que el Estado colombiano unido frente a respetar todos los derechos de los niños y niñas. Yo creo que eso es clave. Y en este punto de lo que se ha denominado el reloj, en la cual de alguna manera es un punto de encuentro de muchos delincuentes. Estamos, como he estado, diciendo no más y seguiremos luchando para que la explotación sexual de niños y adolescentes no sea algo tan lucrativo y que se vuelva esto Cartagena como un sitio de turismo sexual. Por eso, lucha frontal contra ese delito. Uno de los puntos para salvar a nuestros niños es combatir la pobreza y por eso el tema de generación de empleo, de emprendimientos, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Jóvenes. Y hay otro tema muy importante, la educación. Por eso el compromiso de todo el Estado colombiano en que la educación sea el salvador de muchos niños y niñas. Es la clave. Este evento hace parte dentro del cronograma de actividades para la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sensual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Bueno, en esta feria estamos a través de LIDER promocionando cada una de nuestras estrategias para, a través del deporte y la recreación, brindar pautas donde los jóvenes, niños, adultos, puedan darle un buen uso al tiempo libre, apuntándole siempre a una crianza amorosa, evitando que caigan en esta trata de blanca, evitando que caigan en esta explotación sexual que lastimosamente está afectando a mucha de nuestra población. Entonces nosotros a través de la recreación y el deporte siempre les creamos espacios para el buen uso del tiempo libre. A través del deporte y la recreación inculcamos valores, le apostamos a una formación íntegra en cada uno de nuestros niños, en todo su proceso de formación, donde abarcamos todo, enseñamos respeto, enseñamos la tolerancia, cada uno de esos valores se van inculcando y se van fortaleciendo en familia. La actividad me parece muy buena porque si notamos están los niños jugando, divirtiéndose a lo que tienen que hacer ellos, jugar, no dejarse manipular ni tocar de nadie y así van aprendiendo en un futuro a cuidarse por sí solos. Desde LIDER nos unimos a la campaña Soy Generación Más Sonriente, una estrategia de parte del Ministerio de Salud para que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan una salud más integral. Y hoy estamos aquí acompañando a LIDER y Fundación Atarraya en la implementación de la estrategia Soy Generación Más Sonriente, que se lleva a cabo a nivel nacional por directriz del Ministerio de Salud. ¿Qué estamos haciendo? A estos niños se les está aplicando barniz de flúor, esto con el fin de prevenir la caries dental. La caries dental es una de las enfermedades con un alto índice de incidencia aquí en el distrito de Cartagena y queremos que a raíz de esto pueda disminuir esta enfermedad. Para el próximo año la estrategia continuará y queremos invitarlos a todos a que se suman a ella. La Fundación anualmente realiza algo así como cuatro o cinco campañas de estas. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia nos había tocado retirarnos un poco de eso por el tema del distanciamiento, pero en la de hoy estamos celebrando la reactivación. Nos acompañamos en esta oportunidad de LIDER, bajo solicitud de la doctora Viviana, que es bastante interesada en el tema de los niños y quiere hacer la integración del deporte y la salud. Gracias Fundación Atarraya y LIDER, porque les importa nuestra salud y nos cuida. El pasado domingo nuestros niños y niñas desde los distintos puntos de la estrategia Joven Saludable hicieron parte de la Semana de la Juventud, organizado por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social. El recorrido estuvo por el Castillo de San Felipe y otros monumentos de la ciudad de Cartagena. La actividad es Recorriendo Nuestro Patrimonio, es una actividad que tenemos pensada y creada para jóvenes de distintas comunidades de nuestra ciudad, con el fin de que puedan conocer las fortificaciones de nuestro hermoso corralito de piedra. En esta actividad se integró el LIDER con Joven Saludable y también tenemos la participación de Escuela Taller que nos permitió el ingreso al Castillo de San Felipe y nos proporcionaron unos guías para la actividad. Realmente mente sana en cuerpo sano y queremos redireccionar esos espacios que tienen ellos libres para que realmente recorran nuestra ciudad y se enamoren cada día más de ella, que realmente vean el sentido de lo que es trabajar por nuestra hermosa Cartagena. Contamos con la participación del núcleo de Membrillal, Olalla Plaza, Colombiatón, Boston, Calamares, Manuela Vergara de Curi, 7 de Agosto, José Antonio Galán, Barrio Chino, entre otros. Y nos encontramos en la tercera base del Estadio Argemiro Bermúdez Villadiego de Chiquinquirá, a una carrera de ganar el compromiso de hoy. Y ya sabes, Cartagena, la invitación es para que el próximo domingo 10 de octubre no te quedes por fuera de la ciclovía dominical. Puedes llevar tus patines, patinetas, bicicletas, como prefieras ir, estás cordialmente invitado. En esta ciclovía celebraremos el Día Mundial contra el Cáncer de Seno, así que no olvides llevar tu prenda rosa y disfrutar en familia. Te recordamos que como de costumbre el recorrido dispuesto será sobre la avenida Pedro de Heredia, en el tramo comprendido entre el CAI de María Auxiliadora y el Centro Comercial Los Ejecutivos, de 7 a 11 de la mañana, así que pueden irse preparando desde ya para disfrutar en familia. Y ya sabes, Cartagena, llegamos al final de nuestra emisión Líder Deportivo. La invitación es para que no te la pierdas. El próximo martes, por aquí mismo, por Canal Cartagena, síguenos en nuestras plataformas digitales y también a través de la www.ider.gov.co. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!